El programa de Albert Castellón. Sucesos. De nuevo las bandas juveniles para algunas bandas latinas han actuado en Madrid. Pero les vamos a contar lo que no cuentan el resto de medios de comunicación. Porque mucho se habla de 400 detenidos, mucha medalla se pone la delegada del gobierno. Escúchenla, Mercedes González, delegada del gobierno en Madrid. Cada fin de semana navajazos, casi cada fin de semana asesinatos, pero ella dice que lo hacen bien. Y de verdad que estamos impidiendo muchos más actos de los que luego desgraciadamente suceden. Suceden, es una labor preventiva la de este plan. No me cabe duda que es labor preventiva y que no podemos tener a 500 policías dedicados a combatir una banda de 400, ¿verdad? Que es de lo que hablamos. Pero ¿saben qué ocurre? Que en los últimos tres meses se ha detenido a casi 450 miembros de bandas juveniles. Pero ¿saben cuántos permanecen en prisión a día de hoy? Menos de un 10%. Porque quien lo hace mal no es la policía que hace su tarea, sino el legislador. Los gobiernos centrales que en el código penal no aplican leyes más duras para estos jóvenes. A veces menores de 14 años, inimputables, aunque maten a alguien, vuelven a su casa como si nada. O mayores de 14, que con 2, 3, máximo 5 años en un centro de internamiento, aunque hayan asesinado, no les permite más reclusión la actual ley. Serafín Giraldo nos ha de contar algo más al respecto. Es nuestro experto portavoz de H50, inspector de policía. Porque lo que ha ocurrido en las últimas horas en Madrid da mucho miedo. Escuchen a esta testigo. Imagínense a pleno día ver a un chaval de 14 años con un puñal clavado en el cuello pidiendo ayuda. Apareció este niño con un cuchillo clavado en el cuello pidiendo ayuda. Yo al principio me pensé que era una broma, pero ya cuando vimos salir la sangre y tal, pues ya vimos que no llamamos a la policía. ¿Qué hay que hacer? Serafín Giraldo, cuéntanos qué hacemos. Hola, muy buenos días, Albert. Efectivamente, la noticia hoy es que se produjeron dos episodios muy violentos en Madrid. El primero de ellos posiblemente lo pudiéramos achacar a las bandas juveniles violentas, pero el segundo todo parece indicar que no. En cuanto al de las bandas juveniles violentas, un niño, porque es un niño de 14 años, sufrió una agresión con arma blanca en el cuello, donde le quedó anclada la arma blanca. La verdad es que es tremendo y en el glúteo. Fue trasladado al Gregorio Marañón. El episodio se produjo en Moratalaz, lo cual ha hecho que Delegación de Gobierno haya ampliado el dispositivo hispano para tratar de evitar estas bandas, estas organizaciones en esa zona. Digo que posiblemente sea incidencia de bandas juveniles porque la edad de ese menor y la posible pertenencia a una de estas bandas, Dominican Don't Play y Trinitarios. El segundo de ellos es el de dos hombres de origen marroquí y el otro de origen argelino que se agredieron con arma blanca con cortes de diversa consideración. Fueron trasladados a clínico. Este segundo episodio no parece indicar que sea propio de estas bandas juveniles. Sencillamente una pelea entre dos individuos. En cuanto a las bandas juveniles, conviene al ver, y esto es importante decirlo, llamar desde los medios de comunicación, en este caso el tuyo, Las Cosas por Su Nombre. Se trata de bandas juveniles. Lo de llamar las bandas latinas de verdad les encumbra. Es lo que ellos quieren estar en los medios, quieren estar en primera plana, quieren ser importantes. Y para ellos es importante que les asimilen a bandas organizadas de carácter latino, violentas y territoriales. Hay que desacreditarlos y decir lo que son. Sencillamente son burdos imitadores de estas bandas latinas. Bandas que tienen un objetivo estructural, bandas que tienen un territorio, hablo de las bandas latinas, mientras que aquí son una serie de niñatos, niñatos, violentos, burdos imitadores, en cuanto a su jerga, en cuanto a sus vestidos, en cuanto a sus colores. En definitiva, pues son meros imitadores de barrio. La violencia es cierto, y eso no lo vamos a ocultar, ni lo voy a ocultar. Existen episodios de violencia como el que acabo de relatar. Pero llamemos a las cosas por su nombre. Son unos niñatos, niñatos de carácter violento, cuya violencia la tenemos que sufrir el resto de la sociedad. Así es, señores. Más de 450 detenidos y apenas una veintena encarcelados. No hace mal trabajo la policía. El legislador debe empezar a aplicar una ley más estricta a menores de edad en casos de asesinato. Por ejemplo, en Bélgica, en Suiza, en la mayoría de países de nuestro entorno, la edad mínima para aplicar código penal está en 12 años. Aquí los 16 sirven para unas cosas, pero no para otras, ¿verdad? Sirven para poder abortar, pero no para votar. O no para ir de excursión sin permiso paterno. O no para beber alcohol. Esa legislación dudosa es la que da alas a estas bandas que cada vez reclutan gente más joven para quedar impunes. Música Gracias por ver el video.